Córdoba capital sale de la situación de riesgo extremo por COVID tras bajar la tasa a 226,7 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia deja de ser la de mayor incidencia de Andalucía al subir los casos en Granada y Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos. Hoy es lunes 5 de julio, una jornada en la que además de este asunto destacamos otros más en titulares. El movimiento ciudadano cordobés insiste en la necesidad urgente de que se solucione la situación que padecen las más de 70.000 personas que viven en la periferia de Córdoba capital. A estos vecinos, después de medio siglo, les siguen faltando servicios básicos como luz y agua, porque sus viviendas no están regularizadas. Los accidentes de tráfico se han visto reducidos en un 25%. Emergencia 112 Andalucía gestionó más de 2.000 incidentes de este tipo en el año 2020, 640 menos que en el año anterior. El Córdoba Club de Fútbol anunciará los detalles de su nueva campaña de abonados para la temporada que viene esta misma semana. Mientras tanto, la dirección deportiva ha cerrado en las últimas horas varias incorporaciones al plantel que se pondrá a las órdenes de Germán Crespo el próximo 19 de julio. La pandemia del coronavirus en la provincia de Córdoba sigue arrojando una situación de relativa estabilidad. Si nos obtenemos a los resultados de estas últimas 48 horas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta notifica un total de 224 casos nuevos de coronavirus. Datos que siguen siendo relevantes en cuanto a los contagios, los cuales están extendiendo sobre todo entre la población de entre 18 y 29 años. La tasa de incidencia en la provincia es actualmente de 246,5 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital, después de varios días por encima de la marca de la provincia, se sitúa en 226,7 casos. Como ya les hemos contado al inicio de este informativo, Córdoba Capital sale de la situación de riesgo extremo. Con respecto a la jornada del sábado, no tenemos que lamentar nuevos fallecidos en la provincia y, por otra parte, 343 personas más se han curado. En cuanto al número de hospitalizaciones, se han producido seis más y ninguna persona ha tenido que ser ingresada en UCI. La presión hospitalaria indica que hay 65 personas hospitalizadas por COVID-19 y, de ellas, 17 ocupan camas UCI. Por tanto, esta presión se mantiene estable en líneas generales. Y a fecha de ayer se han puesto en Córdoba más de 808.000 dosis. Hay más de 478.000 personas en Córdoba, con un pinchazo y otras más de 359.000 en la provincia que ya cuentan con la pauta completa. Mañana martes podrán vacunarse más de 1.000 cordobeses de entre 69 y 40 años. No será necesaria la cita previa y recibirán en el pabellón de Vista Alegre la monodosis de Janssen. Así lo ha anunciado la Consejería de Salud y Familias a través de redes sociales en la cuenta del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir. Eso sí, es necesario pertenecer al mencionado distrito y el horario de vacunación será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, también desde mañana martes, las personas nacidas en 1987, es decir, que cumplen o han cumplido 34 años durante todo este año, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante Clic Salud, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años de edad, se realizará con Pfizer o Moderna. En Mallorca siguen aislados 60 estudiantes cordobeses, del cual no saben oficialmente cuándo podrán salir. Esperan volver a partir del próximo miércoles 7 de julio, cuándo podrían recibir el alta epidemiológica. El coste del viaje de vuelta correrá a cargo de las propias familias, ya que tal y como ya les contábamos el pasado viernes en Ahora Córdoba informativos, los estudiantes regresarán de forma escalonada y no en grupos burbuja, como si hicieron 42 menores en la madrugada del pasado viernes. Cambiamos de asunto porque a mediados del pasado mes de julio se inauguraba el tramo municipal de la Ronda Norte. Esto hace posible que esté prácticamente ejecutado casi el 85% del anillo viario que rodea al casco urbano de Córdoba. Sin embargo, ese tramo restante depende de la Junta de Andalucía y corresponde al tramo de la Ronda Norte autonómico. ¿Cómo está la situación? Pues comprueben en este vídeo cómo está la situación. El primer tramo de la Ronda Norte que debe ejecutar la Junta, el que unirá las glorietas de Hipercor y Centro Comercial La Sierra, no llevará más soterramiento que el inicialmente previsto. Eso es al menos lo que se desprende de la reunión mantenida hace unos días entre los representantes de los consejos de Distrito Noroeste y Norte, de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, del Consejo del Movimiento Ciudadano, del Ayuntamiento y de la Junta. Y es que la situación ha cambiado mucho en un año, justo cuando se presentó el estudio de viabilidad de los primeros 600 metros del tramo. Fundamentalmente la Ronda Norte, o sea, lo que es el tramo autonómico de Norte, sí está bastante plasmado y está bastante, bueno, parece ser estudiado y está muy consensuado. Sin embargo, los representantes vecinales han pedido en reiteradas ocasiones más soterramiento entre las rotondas de María de Maestu y académica García Moreno, así como bajo todas las glorietas del tramo. La parte noroeste no es tanto, porque falta documentación y falta que se plasme en reuniones con este consejo y sobre todo en ver en plano toda la idea que tiene la Junta de Andalucía para hacer ese trayecto, ese tramo. El Consejo de Distrito Noroeste lamenta que la Junta no haya aceptado sus propuestas para la Ronda Norte y además siguen pidiendo a la Gerencia de Urbanismo el plano que realizó para las dos fases de construcción del tramo sin que aún hayan obtenido respuesta alguna. El Movimiento Ciudadano Córdobés insiste en la necesidad urgente de que se solucione la situación que padecen las más de 70.000 personas que viven en la periferia de Córdoba capital. A estos vecinos, después de medio siglo, les siguen faltando servicios básicos como luz y agua porque sus viviendas no están regularizadas. En las últimas semanas han hecho llegar hasta 10 cartas a instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz, los máximos representantes de la Junta y del Parlamento Andaluz, distintos parlamentarios o el propio alcalde de Córdoba para reclamarles esos servicios básicos que necesita una población que, debido a la pandemia, se ha incrementado en los últimos meses. En la dotación no existen servicios básicos, agua, luz, no tienen las mismas infraestructuras, siendo vecinos y vecinas de Córdoba, como otras cualquiera que vivan en el centro de la ciudad, no tienen las infraestructuras básicas, por lo cual, bueno, pues entendemos que hay una discriminación a esas vecinas y vecinas. Se estima sobre unas 11.000 viviendas o algo así. Seguro que a estas horas de la noche ya lo han visto, pero si no, comprueben lo que ocurrió ayer en la calle Algeciras del sector sur de Córdoba capital. Un árbol de grandes dimensiones cayó en el mediodía de la jornada, como decimos, de este pasado domingo y causó varios desperfectos. Hemos estado allí para conocer de boca de los vecinos cómo vivieron ese momento. Pues lo vi por el Facebook y eso que se cayó un árbol y que por lo visto en esta calle ha hecho daño. Hace tiempo ya se veía que ese árbol estaba para caerse. Le han ayudado, lo que es la obra, que al barrer demasiada tierra y darle lo que tenía al lado que lo sujetaba, las raíces las dejaron casi aflorando. Eso ha sido lo que ha hecho que venza el árbol y caer como gallo. No, no, yo no me he enterado, yo solamente es que pasé y vi que estaban ahí las municipales y estaban todos ahí averiguando lo del árbol y entonces, claro, sentíamos decir, ay, 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 que ha cogido, mírate, mírate el árbol, el árbol, lo alto de los coches. Pero que claro, que yo era el que iba conduciendo, pues no miraba siquiera apenas, solo porque yo iba conduciendo. Y en clave política, la Asamblea de Izquierda Unida en Córdoba, celebrada este pasado sábado, eligió de forma unánime a Sebastián Pérez como nuevo coordinador provincial. El candidato del Partido Comunista había sido el único que se había presentado como candidato. Por tanto, Sebastián Pérez sustituirá a Pedro García en el cargo, sin embargo, tras confirmarse su elección en una votación con una lista única, se mantendrá en la misma línea de trabajo realizado por su antecesor al Frente de la Formación. El nuevo coordinador, que también ostenta el puesto de secretario de Organización de Izquierda Unida, tiene como principal objetivo en su mandato que la izquierda pueda recuperar la Alcaldía de Córdoba. La confirmación de la elección de Sebastián Pérez se ha producido en una nueva Asamblea del Partido, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos y en la que estaban citados 145 delegados. De esta forma, Pedro García deja el cargo de Izquierda Unida en manos de Pérez después de nueve años al frente de la organización. La Asamblea ha contado con la participación del coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, y la diputada por Córdoba de Unidas Podemos, Martina Velarde, entre otros. Este lunes 5 de julio nos deja otros asuntos que resumimos enseguida en un formato más breve. El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un convenio para destinar 12.000 euros al proyecto Desarrollo Infantil de FEPAMIC. El principal objetivo es mejorar las condiciones de 10 niños que presenten alteraciones en su desarrollo sensorial, dificultad en el aprendizaje o parálisis cerebral, entre otros. Los horarios de verano en los trenes de media distancia entre Villarrubia y Alcolea entran en vigor a partir de hoy, 5 de julio. Para ajustarse a la época estival, Renfe reduce a la mitad la oferta diaria de servicios directos, ofreciendo seis trenes en este trayecto, tres por sentido, además de cambios en los días de circulación. El Museo Arqueológico de Córdoba ofrece para niños y niñas de entre 6 y 12 años unos talleres llamados Vacaciones de Cultura, durante el mes de julio, y se realizarán los martes y los jueves a las 11. Las actividades abarcarán diferentes periodos históricos presentes en el museo. Abrimos página provincial y lo hacemos hablando de la reducción considerable de los accidentes de tráfico en la provincia de Córdoba entre 2020 y 2019. Las razones en el siguiente vídeo. Emergencias 112 Andalucía coordinó un total de 2.125 accidentes de tráfico durante el pasado año 2020 en la provincia de Córdoba, un 25% menos que los incidentes de este tipo gestionados en 2019, cuando se atendieron 2.670 siniestros viales en las carreteras cordobesas. En el recuento por provincias, Córdoba se sitúa entre las que tuvo un número más bajo de accidentes de tráfico el pasado año. Su cifra supone el 6,62% de los 32.059 que se han coordinado en toda la región. Este descenso en el número de accidentes en carretera se debió principalmente a las restricciones de movilidad establecidas por la pandemia del COVID-19 y que limitaron drásticamente el número de desplazamientos por carretera. Le siguen en este orden Almería, Huelva y Jaén y le preceden Sevilla, que fue la que concentró un mayor número de accidentes, Málaga, Cádiz y Granada. Por otro lado, en los seis primeros meses de 2021 han sido 1.164 los accidentes de circulación atendidos por el Centro de Emergencias Andaluz en las carreteras cordobesas, frente a los 883 coordinados en el primer semestre del pasado 2020, lo que supone un aumento del 24% en la gestión de este tipo de emergencias. A nivel regional, en los seis primeros meses de este año, Córdoba ha sido la sexta provincia con más casos por detrás de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Almería. Con las carreteras más tranquilas en el primer semestre de 2021 se encuentran Huelva y Jaén. Los amantes del flamenco están de enhorabuena porque este próximo fin de semana regresa uno de los clásicos de la provincia de Córdoba, la Noche Flamenca de Zambra. Hoy se ha presentado en la Diputación de Córdoba el cartel que reúne a un gran elenco de artistas. Zambra es una aldea del municipio de Rute que este sábado a partir de las 10 y media de la noche recuperará una de sus citas por excelencia, la Noche Flamenca. En su 27ª edición se ha apostado por un cartel de auténtico lujo que reunirá grandes figuras del cante hondo para seguir siendo uno de los festivales flamencos de referencia a nivel internacional. La Noche Flamenca de Zambra es muy especial en muchos sentidos. Primero porque efectivamente el cartel de la Noche Flamenca viene siendo año tras año, y ahí está el mérito, no debe ser tan difícil hacer un buen cartel como conseguir que cada año, y van 27, pues el cartel de la Noche Flamenca de Zambra destaque por encima de cualquier otro cartel del panorama, de festivales, eventos relacionados con nuestro flamenco. La Peña Flamenca de la Aldea ha tenido un gran protagonismo a la hora de confeccionar el cartel, el cual garantiza una noche espectacular gracias a figuras como Estrella Morente, Julián Estrada, Miguel de Tena, Segundo Falcón y Araceli Campillo Salcante, mientras que al toque el cartel lo componen José y Antonio Carbonell, Manolo Franco, Luis Calderito, Manuel Silveria y Patrocinio Hijo. Pero venimos ilusionados con este cartel que la Peña Flamenca ha confesionado de la mejor manera posible, para seguir ofreciendo los mejores carteles flamencos de toda Andalucía. El Festival de Zambra es bastante conocido y nos caracterizamos por eso. El Festival de Zambra se ha hecho grande porque, aparte de venir grandes estrellas ya consagradas, pues también se caracteriza por darle oportunidad a gente joven. El aforo queda reducido a 800 personas debido a las restricciones que impone la pandemia. Y a estas horas de la noche se sigue buscando al agraciado del premio de la Bonoloto del pasado viernes. Y es ni más ni menos que un ciudadano de la localidad cordobesa de Puente Genil, que recibirá o ha recibido ya más de 305.000 euros por un premio, como decimos, de seis aciertos en el sorteo de la Bonoloto. Ha sido el único acertante de primera categoría en el sorteo, sellando el boleto, en la Administración número uno de Puente Genil. La combinación ganadora estaba compuesta por los números 49, 6, 9, 4, 39 y 28, con el 25 como complementario y el 4 de reintegro. La recaudación total ascendió a más de 2,2 millones de euros. Ya les adelantamos que durante todo el mes de julio, ahora Córdoba Informativos, tendrá lugar a las 9 de la noche. Eso será como decimos durante todo el mes de julio. Y si quieren ver, a partir de las 10 y media, a nuestro compañero Jaime de la Cruz, les ofrecemos una pequeña muestra de lo que se van a encontrar en Por lo demás Bien. Como sabéis, estoy buscando mi felicidad. Vamos, que he decidido que me voy a hacer coaching. He encontrado frases que me han motivado y estimulado mucho para tomar esta decisión y han sido frases como, por ejemplo, solo fracasas cuando dejas de intentarlo. Y entonces yo me he dicho, me voy a inventar mis propias frases para intentar dar una charla, por ejemplo, a grandes aglomeraciones. Yo dan mis frases que se queden ellos diciendo, coño, esto no lo había pensado yo, pero tiene razón este muchacho. Esta es la que a mí me ha despertado, ha sido como un punto de inflexión, una catarsis. Si ves que empujando no sale, eso es que viene duro. Yo creo que voy bastante bien, me hacen falta nada, un par de matices más y yo creo que he solicitado una charla, para dar una charla con grandes aglomeraciones a la Junta de Andalucía, para motivarlos. A todos los funcionarios, a toda la gente, decirles esta frase así, como suelta, y que ellos ya lo cojan como ellos quieran. Abrimos página deportiva y lo hacemos hablando de un Córdoba Club de Fútbol que no ha parado de generar noticias durante el fin de semana y en las últimas horas. Lo último que hemos podido saber, al menos así lo adelantan los compañeros del Día de Córdoba, es que la campaña de abonos comenzará el lunes de la semana que viene. Una campaña de abonos de la que esta misma semana conoceremos su propuesta de precios, aunque el objetivo de la misma es mantener la masa social que superó la pasada campaña los 6.000 abonados. Capítulo aparte, en el de la plantilla, al fichaje de Alejandro Viedma, que anunció el Córdoba a primera hora de la tarde del pasado viernes, hay que añadir el de Toni Arranz, el mediocentro madrileño que finalizó contrato con el club deportivo elegido tras pasar por el Ibiza, el UCAM Murcia y el Leganés, recala en el conjunto de Germán Crespo, al igual que en las próximas horas, también serán oficiales los fichajes de Antonio Casas, delantero procedente del Sevilla Atlético, y de Hugo Díaz, que se desvinculó hace unos días, del Linares Deportivo. Los jugadores, según avanza también el Día de Córdoba, se realizarán los pertinentes reconocimientos médicos los días 15 y 16 de julio, y el día 19 será el primer entrenamiento de pretemporada, un periodo que durará siete semanas y en el que disputará entre seis y ocho amistosos. De ellos se sabe que el 30 de julio el cuadro blanquiverde jugará contra el Saner Cosmetics de Puente Genil en el estadio Manuel Polinario Poli, un equipo que hasta entonces dirigía Diego Caro, que desde este fin de semana es oficialmente entrenador del filial cordobesista. Del campo de fútbol al tartán de la pista de atletismo, porque ahí precisamente ha triunfado este fin de semana la atleta cordobesa Carmen Avilés, y lo ha hecho logrando un bronce en el Campeonato de España Sub-20, y en este caso, además, una plaza en el europeo. La cordobesa de la Universidad de Córdoba Los Califas finalizó en tercera posición en el 400 metros lisos, con un tiempo de 54 segundos y 17 centésimas, haciendo además la mínima continental por segunda vez en este año, para estar a finales de la semana que viene en Talín, la capital de Estonia, para disputar el europeo de su categoría. En Fútbol Sala, Ismael López regresa al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La entidad blanquiverde ha decidido apostar por el prieguense para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Se trata de la tercera incorporación a las filas del equipo cordobés, tras la firma de Alex Viana y de Miguelín. López ya debutó en segunda división con el Córdoba Patrimonio en la temporada 2017-2018, época en la que el futbolista se encontraba en etapa juvenil. Además, también habría coincidido con el actual entrenador del club, José González, en su época en el Pozo Ciudad de Murcia como técnico. La nueva incorporación ha completado la campaña con un tanto con el primer equipo del Pozo y 14 con el filial. Y en la Liga Sobal de Balonmano, el Ángel Siménez de Puente Genil ha anunciado la renovación de Javi García para las dos próximas temporadas. El jugador Bolañego, de 31 años, recaló en Puente Genil en agosto de 2019. Javi García ha demostrado durante las dos últimas temporadas ser uno de los mejores pivotes de la Sobal, gracias a lo cual ha llegado a participar en concentraciones de la selección nacional absoluta. A nivel individual, dentro del equipo de Paco Bustos, García se ha situado en la última campaña como el segundo máximo goleador del conjunto pontano con 132 goles y un 80% de efectividad en sus lanzamientos, por lo que ya acumula más de 700 tantos en la Sobal a lo largo de su carrera. Tras esta renovación, el Ángel Siménez cuenta con 10 jugadores tras fichar al extremo derecho argentino Son Kornin, al lateral derecho catalán Pere Arnau y al central israelí Chen Pomeranz y renovar por otra parte a los extremos José Cuenca y Xavi Tua, al portero Álvaro de Ita, los pivotes Javi García y Marcio Silva y los laterales Mijail Omitic y David Estepa. Falta por confirmarse la renovación del central brasileño Joao Pedro. Es momento ahora para conocer con más detalle la previsión del tiempo para las próximas horas en Córdoba capital y su provincia. El lunes 5 de julio se activó el aviso amarillo por calor en la Azulamela Campiña por temperaturas que alcanzaron los 39 y 40 grados. Durante la jornada del martes se prevé que las temperaturas desciendan dándose máximas de 37 grados. En la capital, el mercurio oscilará entre los 21 y los 37 grados. La máxima la registrará en Palma del Río y la capital con 37 grados, Montilla 34, Montoro 36, Priego de Córdoba 32 y Fuente Ovejuna y Pozo Blanco compartirán una máxima de 31 grados. Bien, pues con la previsión del tiempo nos marchamos. No sin antes recordarles que pueden seguir informados cuando lo deseen en vivacórdoba.es y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nosotros regresamos con más noticias de Córdoba y provincia a partir de las 9 de la noche de mañana martes. Que lo pasen bien y nunca dejen de sonreír. ¡Gracias!